Música ¿Qué tal gente? Víos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo detrás mía estamos con una de las máquinas por decirlo así, más rápidas de hornos que se ha podido hacer en Minecraft, por decirlo así una cosa antes de nada y es que ya sabéis, esta máquina no son mías, ¿vale? esta invención no es mía, es del mango, por lo que vais a tener en la descripción del vídeo su vídeo original, el vídeo original en inglés yo solamente estoy traduciéndolo vais a tener en la descripción el vídeo original en inglés y el canal del creador que es el mango que es el mango, que está en Zycraft.Nemon y todos esos y os voy a enseñar rápidamente cómo funciona, bueno, como estáis viendo tenemos por aquí detrás una máquina bastante rara ¿no? por decir así un sistema de restón bastante raro, pero bueno es bastante fácil es bastante fácil de hacer, ¿vale? entonces vamos a tener que venir por aquí y vamos a coger, por ejemplo vamos a coger el carbón y la mena de hierro vamos a poner las menas aquí y el carbón por aquí ahí está y como vais a ver ahora se van a encender a la vez todos los hornos ¿veis como estáis viendo? y vamos a ver por aquí va a empezar a llegar los 11 a la vez esto produce súper rápido quema súper rápido ¿veis como estáis viendo? ya se ha completado el stack y esto quema alrededor de 8000 a 16000 ítems por hora ¿vale? esto es súper rápido ¿vale gente? porque quema entre 8000 y 16000 ítems a la vez y podemos hacer esto lo mismo replicándolo con smokers que son los ahumadores y con hornos normales ¿vale? entonces los hornos los altos hornos queman toda esta cantidad de material como estáis viendo menas la que sea espadas armaduras absolutamente todo los smokers cocinan todo tipo de comida como estáis viendo aquí en pantalla ¿veis? cualquier tipo de comida y los hornos normales queman de todo ¿vale? absolutamente de todo obviamente estos son muchísimo más lentos pero estos son más rápidos así que la gente yo os voy a dejar con el tutorial y por supuesto una cosa antes de nada os voy a decir una cosa antes de nada estoy probando en hacer el tutorial primero grabarlo y luego grabar la parte o sea grabar mi voz aparte voy a probar con esto a ver cómo queda si queda bien y si queda bien voy a hacerlo así desde ahora para que no se escuche todo el rato el click y el teclado y todo eso para que se escuche muchísimo más limpio el tutorial para que os podáis concentrar 100% en el tutorial así que dicho eso gente os voy a dejar ya con el tutorial y espero que lo disfrutéis y que os sirva muchísimo bueno vamos a empezar como estáis viendo poniendo un horno a 3 de altura ¿veis? como estáis viendo por aquí a 3 de altura y ahora vamos a poner hacia la derecha 11 hornos como estáis viendo vamos a poner 11 hornos por aquí de tal forma que forme una fila de 11 hornos estáis viendo por aquí 1, 2 y 3 de altura ¿vale gente? bastante fácil como estáis viendo venimos por la parte izquierda del horno o sea si derecha del horno y vamos a poner una fila de hoppers apuntando hacia el bloque que hemos puesto de este modo para que justo en esta zona como vais a ver aquí vamos a sustituir este bloque por un cofre vamos a ver por aquí vamos a sustituir este bloque por un cofre venimos por detrás de los hornos y vamos a poner hoppers como estáis viendo por aquí apuntando hacia los hornos con shift ¿vale gente? esto se hace con shift ahora vamos a tener que venir por la parte de aquí y vamos a poner dos bloques justo detrás de los hoppers donde hemos puesto detrás de los hornos ¿vale? como estáis viendo y vamos a poner justo encima de los bloques repeaters a un tick por default vamos a poner por aquí polvo de reston una fila de polvo de reston vamos a poner por encima de los hornos hoppers apuntando hacia los hornos siempre y vamos a poner justo encima de los otros hoppers de al lado vamos a poner más tolvas apuntando hacia las tolvas de abajo vamos a poner por aquí dos bloques justo en la parte izquierda y vamos a poner nuestros hoppers apuntando hacia los bloques ¿vale? gente que es donde va a ir todo el sistema que va a bloquear los los ítems vamos a poner por aquí dos cofres justo en la parte izquierda vamos a poner dos cofres que es donde van a ir nuestros ítems vamos a quitar un bloque de aquí y vamos a poner justo a la 1 arriba 1 debajo 1 y a la izquierda 1 quitamos el bloque del medio y vamos a poner un comparador apuntando hacia afuera vamos a poner un repetidor apuntando hacia adentro y vamos a poner un polvo de redstone justo en el bloque del lado vamos a poner dos bloques y los vamos a poner justo con redstone dos bloques encima enfrente del repeater vamos a poner por aquí detrás una L una forma de L detrás de nuestro circuito vamos a poner un repeater apuntando hacia los cofres un comparador apuntando hacia afuera el repeater tiene que estar a un tick y un polvo de redstone por aquí una gota de redstone por aquí ahora justo enfrente del repeater vamos a poner una fila más de lo que viene siendo bloques de construcción con una más al lado como están viendo de 12 vamos a rellenar toda esta fila vamos a poner seis de polvo de redstone vamos a poner un repeater apuntando hacia el cofre a tres ticks de distancia y vamos a seguir rellenando nuestra fila vamos a venir por enfrente de los cofres o sea de los hornos y vamos a rellenar todo esto vamos a encerrarlo como en una caja de cualquier bloque de construcción que hayamos elegido ahora vamos a venir por la parte superior y vamos a rellenarlo todo de redstone dejando los dos bordes vacíos vamos a poner justo por aquí enfrente donde hemos puesto los dos bloques dos gotas de redstone y dos bloques más enfrente como estáis viendo de esta forma y vamos a poner encima de los bloques una gota de redstone y un repetidor a tres ticks ahora vamos a poner enfrente del repeater un bloque de construcción justo enfrente y un bloque de construcción al lado ahora vamos a venir justo por donde la caja y vamos a poner cuatro bloques y los rellenamos todos de polvos de redstone vamos a venir justo a su derecha y vamos a poner otros dos bloques vamos a poner una gota de redstone por aquí vamos a poner otro bloque al lado y le vamos a poner un repeater por aquí a cuatro ticks como vais a ver ahora a cuatro ticks vamos a venir y le vamos a hacer la misma caja un bloque enfrente un bloque al lado y vamos a venir justo detrás y le vamos a poner dos gotas de redstone y dos más a su derecha veis como estáis viendo para que quede esta es que decir entonces vamos a venir justo enfrente del repeater que hemos puesto por atrás y vamos a poner dos bloques para cortar la señal de donde va a ir la próxima redstone y vamos a poner justo por aquí dos de redstone uno al lado o sea uno al lado del repeater y otro a la derecha veis y hemos cortado la señal entonces vamos a venir por aquí justo al lado del repeater de izquierda vamos a poner una antorcha de redstone y venimos enfrente y vamos a ponerle una antorcha de redstone justo en el bloque donde estáis viendo que está sobresaliendo y como estáis viendo nuestro horno ya estaría cien por cien terminado ahora solo haría falta decorarlo a vuestro gusto como estáis viendo aquí detrás lo podéis decorar a vuestro gusto con los ítems con los materiales que queráis con los bloques de construcción que queráis para que quede integrado en vuestra casa así que nada gente en fin espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así suscríbete a mi canal y activa la campanita porque subo vídeos todos pero que todos los días comparte este vídeo con tus amigos para que más gente pueda ver estos maravillosos tutoriales déjame tu like y un comentario en el vídeo diciéndome que te ha parecido y yo te regalaré un corazón y nos vemos en la próxima gente así que un saludito y hasta luego ¡Goooo!